Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de cuándo estéis viendo este vídeo. Bienvenidos un nuevo día más al canal de Feveru y Xbox Club. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista a los jugadores de Feveru PC. Anteriormente me he entrevistado a Naiden y a Panze. Hoy nos toca un nuevo miembro, que es Squeak, que os lo voy a presentar ahora mismo. Y bueno, que espero que nos cuente un poco sobre él. Así que, buenas tardes, Squeak, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fabián Pereira, mi nick es Squeak. Llevo compitiendo en lo que es esto, en la escena de PC, prácticamente un año. Y bueno, tengo 15 años. Y bueno, para los que sepáis cómo llevo esto, lo iba a preguntar ahora mismo a Guinness, pero bueno, se ha presentado el mismo, así que me ha hecho el favor de no preguntárselo. Así que, Wix, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Juegas competitivo? Así que, ¿tu rol en el juego cuál es? Soy el ARS Dyer del equipo, aunque también puedo ser el SMG, depende de la situación. Y ya está. ¿En qué página has jugado competitivo? Anteriormente en Extrega, y ahora estamos, nos hemos trasladado todos los equipos a Eurogamers Online, y también he jugado un poco SL, pero no mucho. ¿Qué diferencia ven entre cada una de ellas? Bueno, la SL tiene unas reglas muy diferentes a estas, son sin ventajas, solamente es buscar y destruir. Después Extrega ya eran básicamente las mismas reglas, pero la página estaba muy dejada por los administradores, no se preocupaban por ella, y ahora, bueno, estamos en Eurogamers Online, que los administradores nos hacen más casos, se preocupan más, hacen más torneos, está bastante mejor. Bueno, me has estado comentando tus dos compañeros anteriores, en la otra entrevista que jugáis este fin de semana, el día 27 y 28 de octubre, la Mastercard, que coincide con esa Finalcard que tenemos en Madrid. Sí, la verdad que sí, coinciden los dos eventos, que bueno. ¿Cómo te ves a nivel personal para jugar a ese torneo? A nivel personal me veo bastante motivado, y creo que podremos hacer un buen papel como equipo, y a nivel de jugabilidad yo creo que bastante bien, podré dar el 100% y creo que el equipo también. Bueno, me has dicho ahora mismo que a tu equipo lo ves fuente, lo ves bien de cara a esta Mastercard. Sí, estamos entrenando bastante, hay que echarle un poco de horas, evidentemente, ya queda poquito, pero sí, podemos hacerlo muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Competitivo, básicamente un año y poco, finales de Black Ops y desde el principio de Call of Duty Modern Warfare 3. Y he tocado también un poco otros juegos, como es el Call of Duty 4, pero muy poquito ya. ¿Tu juego preferido en general cuál es? El Call of Duty 4, sencillamente es perfecto, ya está, no tiene más. Y bueno, vamos a ir con el apuntado ahora entre PC y consola, me gustaría que me dijeras qué diferencia ves entre PC y consola a nivel organizativo. ¿A nivel cómo? Organizativo, es decir, a nivel de organizaciones, de apoyo... Bueno, a ver, el PC está muy abandonado, nadie se fija en él, también las compañías no se esfuerzan por hacer un juego decente para PC que a nivel competitivo pueda dar el máximo. Por ejemplo, PC y Xbox, lo que es Activision Infinity War, se preocupan más por el juego en Xbox que en PC. Y es eso, PC está muy dejado de lado y ya está. Está muy infravalorado, la gente ve PC y se piensa que los jugadores no tienen nivel, que nos falta experiencia y tal. Hay muchos jugadores en PC que tienen muchísimo nivel y tal, pero bueno, no se nos deja aparecer en lo que es la escena competitiva un gran nivel. Pero bueno, ahora con Eurogamers Online se nos está dando un poco oportunidades, torneos, más a menudo y tal, que esperemos que salga bien y todo avance. ¿Y el nivel de competición? ¿Cómo ves el competitivo en PC y en consola? Bueno, hay que admitir que en consola hay muchos más equipos, por lo cual siempre habrá un poco más de experiencia. Nosotros lo que es el competitivo con estas reglas lo llevamos un poco menos de un año ya. Y es eso, en consola yo sí que he jugado un poco y sí que puedo decir que he aprendido cosas en consola que ya en PC nadie sabía. Pero bueno, eso es un poco de experiencia y ya está. Me has dicho que en consola hay más equipos. Me gustaría preguntarte cuántos equipos hay escritos en Nego o en PC. Cosa de que jueguen así más o menos unos 15, no más. Esto está avanzando, ya llevamos unos pocos meses, cosa de 10 meses exactamente, básicamente un poco más. Y es eso, tiene que avanzar todo un poco y ya está. Yo creo que a la entrada de Black Ops 2 podrán venir algún que otro equipo, más equipos, yo que sé, unos 40, 50 estaría perfecto para mi gusto. Pero bueno, ya todo avanzará con el tiempo. Eso esperamos. ¿Qué piensas sobre la conexión en consola y en PC? ¿Es diferente? Muy diferente. En PC se nota muchísimo una persona que tiene 100 megas de otra persona que tiene 10. El host se nota muchísimo más que... En PS3 también he visto que el host tiene una gran ventaja. En Xbox no lo he probado, pero dicen que es un poco más igualado que una persona que tiene 100 megas. No destaca tanto de una persona que tiene 30, pero en PC se nota demasiado. Una persona que tiene 100 te tragará más balas, te matará de menos balas, etcétera, etcétera. Y bueno, esta pregunta se la he hecho a tus compañeros anteriores y te la he hecho a ti también. Se dice que la siguiente generación de consolas puede que mucha gente se vaya a PC, ¿no? Por lo que están diciendo sobre los cambios de segunda mano, que no se va a permitir y muchas otras posibilidades que pueden llevar a mucha gente a volver o unirse a PC que antes no hayan estado. ¿Cómo ves tú eso? Hombre, estaría bastante bien. Así la comunidad de PC se haría muchísimo más grande. La gente se fijaría más en PC y, como ya te he dicho, todo mejoraría. Las compañías, al ver que en PC hay más gente, pues se esforzaría por hacer un juego mejor en PC y tal. Y las páginas web de competición también harían más torneos, más eventos presenciales, más todo. Todo aumentaría. Bueno, hasta aquí la entrevista con Cerberus Quick, uno de los miembros de Cerberus PC. Espero que les haya gustado. A mí me han gustado mucho la entrevista. Espero que a vosotros os guste. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Si tienes algo que decir, Quick, a nuestros suscriptores. No, no tengo nada que decir. Muchas gracias, Sergio, por la entrevista y nada más. Adiós. Bueno, a todos vosotros que me estéis escuchando y habéis visto esto. Like favorito si os ha gustado. Suscribiros si os ha gustado mucho, que de verdad ayudáis mucho. Y bueno, hasta la próxima, chavales. Vendremos en el próximo día con una entrevista a Cerberus Chicken, otro de los miembros de Cerberus PC. Así que, bueno, como he dicho antes, like favorito. Y hasta la próxima, chavales. Un saludo.